Hoy te explico mitos y realidades de lo que es la reparación de tus reportes de crédito. Mito número uno, es un proceso rápido y fácil que puede eliminar instantáneamente las cuentas negativas del historial crediticio. La realidad, la reparación de crédito es un proceso gradual que requiere tiempo y mucho esfuerzo. No hay soluciones rápidas ni garantías de resultados inmediatos. Mito número dos, cerrar cuentas de crédito antiguas mejora automáticamente mi pontaje. La realidad es que cuando cierras cuentas de crédito antiguas, puede disminuir tu pontaje crediticio en lugar de mejorarlo. Especialmente si estas cuentas tienen un historial de pagos muy sólidos por mucho tiempo. Mito número tres, una vez que mi puntaje crediticio mejore, ¿puedo dejar de preocuparme por mi crédito? La realidad, mantener un buen crédito requiere mucho esfuerzo continuo y responsabilidad financiera. Es importante seguir practicando hábitos financieros saludables para mantener y proteger tu puntaje crediticio a largo tiempo. Si estás considerando la reparación o restauración de tus reportes de crédito necesitas ayuda, no dudes en contactar a Safe Credit Solutions. Estamos aquí para proporcionarte información de expertos y ayudarte en tu viaje hacia un mejor crédito y una mejor estabilidad financiera. Contáctanos al número en pantalla y sígueme en esta cuenta.